Quiero reconocer al presidente Erick Alvarado, presidente de Aguazotepec, porque él aportó el 50% de los recursos para la rehabilitación, construcción de este nuevo bachillerato Miguel Hidalgo, porque estaban en un espacio temporal todos los alumnos y hoy tienen un espacio digno. Como ustedes saben, esta escuela tuvo una inversión de 3 millones 426 mil pesos. Que sus padres, seguramente sus abuelos, se sienten muy orgullosos de que ustedes jóvenes puedan ir hoy al bachillerato, que tal vez muchos de ellos no pudieron en su momento seguir estudiando por falta de recursos, porque la escuela estaba muy lejos, a pesar de tener las ganas y la capacidad, estoy seguro que muchos no pudieron continuar sus estudios y tienen sus esperanzas puestas en sus hijos o en sus nietos y que sepan que para mí también esa es una prioridad. Hemos venido también a entregar apoyos a los productores del campo de este municipio. Como ustedes observaron, estuvimos entregando 25 vientres ovinos, entregamos 3 mototractores a productores del municipio con una inversión de 219 mil pesos. Los esfuerzos individuales nos permiten lograr resultados colectivos y esa es la suma de esfuerzos que es importante.